Hola quien truito, ¿cómo están? Y acá de los videos más Esta vez estamos en un nuevo juego que vamos a traer al canal que se llama Car Detailing Simulator Que es de un lavadero de autos Así que bueno, hoy en el día de hoy van a tener dos capítulos Dos capítulos, no, perdón Dos videos, me equivoqué, dos capítulos, no Dos videos, uno de GTA V y este Así que bueno, otro se va a convertir en una serie Y vamos a empezar porque si no vamos a estar cuatro horas para la intro Nueva partida Bien, esto es de antes Así que vamos a agregar otra Ahí está, ahí está Ahí está Vamos a agregar otra Así que bueno, nos vamos a abrir nuestro propio lavadero Y pronto se vienen más series Es lo único que digo, más series Capaz que mañana ya haya un capítulo de la nueva serie Capaz que en esta semana hayan algunos días que tenga dos videos Como por ejemplo, la nueva serie mañana Y esta que capaz que tenga dos capítulos por día Así Bien Si les gusta mucho este contenido, denle un like Y suscríbanse y actúenle a la campana para no aparecer ninguno en mi video Así que bueno, a ver si empieza esto, por favor Jorgo, por favor, 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 por favor. Así vamos a estar Cuatro Uno Dos Tres Es que no quiero hacer un corte Ya sé que en cualquier momento va a empezar Y bueno Vamos a hacer un corte A ver Cuando empiece Vale más Bien Ahora sí ¿Está cargando? Eh What the fuck What the fuck Boss Espero que se esté escuchando bien todo Car Lines Next Perfecto No sé Inglés Perfecto Bien No sé si una exhibición de auto esto O qué Ahora bien El que ganó esto fue este señor Una exhibición de auto esto Ahí va con el premio Se lo da O se lo muestra No sé qué Lo pone ahí Uy se le cayó el teléfono Bien Carga Bien Pasamos a cinemática A ver Capaz que ahora nos ponemos a lavar Bien Nos movemos Con esto Bueno No sé El limpia el interior Limpia los cristales Y lava el coche Esos son como Uy se me cayó el teléfono Son como ¿Cómo es que se llaman? Misiones que tenemos que ir haciendo Los trabajos Bien Agachamos Y lo agarramos El celular Manten pulsado Shift Tab para abrir el ordenador Bien Acá podemos ver Como todas las tareas Digamos Todos los autos que tengo que lavar Y las tareas Y los autos finalizados Tutorial A ver Acá puedo tener un poquito más Los cosos Vea el punto Indicado Para recoger La herramienta Buen auto Buen auto No es que facha Bueno No vamos a dejar tontear Con el autito este Y vamos a lavarlo Porque si no Perden más clientes Que No sé Selecciona el kit De limpieza De carrocería Bien Este por lo que se puede ver Es de otra cosa Este es Lo recogemos Lo abrimos Y nos vamos acá Bien Con la ruedita Pulsa Para abrir Ah Inventario A ver Acá tenemos todo A ver Máquina Pulsa Botón izquierdo Para cubrir El coche Con espuma A la compresión Bien Bien Ahí le toca apuntar Está bueno Ahí vamos La banda Le vamos a llenar De espumita Al auto Un buen baño Se va a pegar Ahí está Vamos eh Uy Está más sucio Esto que Está más sucio Que no sé Mastro Está más sucia Que la tierra Ahí está Vamos por aquí A ver Detallito eh Perfecto Patente Listo Ahí vamos ¿Dónde se habrá metido Este? Ahí tiene Ahí tiene Bien Pulsa Para ver La suciedad Actual Del coche Espera Que tengo Que terminar Acá Tuku A ver Ahí Pulsa Clic Para ver La suciedad Del coche Bien Está todo bien Bueno Abrimos el inventario Bien Ah bien Con este Lo vamos A echar agua Así que Vamos Limpar un poquito El rojo Mirá que limpio Eh Mirá Mejoró bastante eh Lavado rápido No tiene que estar Con el trapito Acá Con Con el cepillito Con el detergente Que el champú Que el coso Nada Esto ya es de una Esto es fácil Mirá Ahí está Perfecto Los vidros Así los reconoce Bien por el pueblo Y acá Si no se choca con uno Pues les voy a que tenga Que doble hacia la derecha Y que uno se le meta Así que bueno Vamos a ver Bien Vamos a la banda Al escape Uy le va a entrar Más agua Al escape Se ve como va a quedar Se va Va a pegar Una ahogada No va a querer Arrancar más la otra Muy limpio Pero El andar No va a quedar nada Bien Mira mira Como va cayendo Es buen detalle Es el de la espuma Que va cayendo ahí Un poco Agachamos Limpiamos Acá el estribo Bien Buena 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 Perfecto Chavales Ahí lo tenéis Bien Buen trabajo Ahora completa El resto de tareas El resto de kit De la estantería Te ayudará A hacerlo bien Ponemos esto Y Que toca hacer Limpia Bien A ver La tarea Limpia el interior Limpia los cristales Vamos Primero que nada Por los cristales Obviamente Que está lo primero Bien Para limpiar los cristales Empieza por rociarlo Con jabón Y luego utiliza Un paño Para eliminar Bien Tenemos que rociarlo Acá con algo Esta no era Esta Bien Líquidos Para lavado De cristales Bien Con este Tenemos que ir rociando Los cristales Che Y eso seco Queda así nomás Ah no Soy bobo Soy bobo Mi parecía Que algo me está doliendo Claro Ahora Como Como lo mojé Tengo que secarla No sé Bueno Pero acá me dice Que ya lo terminé Lo vamos a dejar así Chapalentro Y así Se secará Sa noche Quedaba todo pegado Con tierra No Ya lo vamos a hacer Párate Que creo que nada Quiero rociar esto A ver Rociamos Mirá 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 El vidruna Está todo Con cagar Paloma Mirá ¿Qué? Vos estás loco Vos estás loco ¿Cómo vas a manejar De esta forma? Señal Pero por favor A ver Limpiamos atrás Ajá Ahí Vamos dando Clip por clip Buena Ahí va A ver Vamos a rociar acá Todo esto Ya saben Ya saben Chicos Se le ensució El auto Se le ensució El auto Cuando fueron al campo Pues Tray Calnona El lapadero De Nixus Deymar 257 Ahí lo tenéis Le hacemos precios Y soscriptor Ahí lo llevas Bien Agua Ah bien Que hay que estrujirlo Bien Porque si no Que la aseña en el agua Ahí va un 7% Bien Parece un poco Un poco realista El juego está bien Está bien Me gusta pieja A ver Vamos a pasar por acá El trapito A ver Ahí está Este ya está Y este Ahí está Estrujimos Podemos también Pasar por acá Para esto no es Que pedazo de taller Que estoy empezando Esa taller que tengo Y esa que sí Recién no sé O ser un empleado No sé Ya veré Ya veré viejo Acaba que me lo prestara No sé No tengo ni la menor idea Bien Vamos a poner por acá Y vamos a pasar de este lado Que es el único lado Que nos queda Perfecto O sea hasta ahora Me quedaría acá nomás Como que no me gira Como que no me está girando Ahí está Digo La cámara no me gira Bien Este ya está Bien Nos salimos Ahora Falta limpiar El interior Bien Utiliza Un spray Para tapicería Y una aspiradora Para limpiar los asientos La alfombría Y la moqueta Del matletero Bien Limpieza el interior Vamos a venir por acá Abrimos la puertita Nos robamos acá Ah bien Ahí está Hay que sacarla No con esta Realmente no Con esta La vamos a enjabonar Bien Ah bien Con este Puedo girar Me parecía Bien Tengo que terminar Pero ¡Sei papa! ¡Sei papa! ¡Sei papa! ¡Sei papa! ¡Uh! ¡Mira que fachero! ¡Uh! Esto se está poniendo Cheeto Viejo La maquinita Ahí Acuera esta máquina Bien El primer episodio Lo vamos a hacer corto Tampoco quiero que me dure Mucho los capítulos Tampoco quiero que sean 30 minutos Porque se van a aburrir Obviamente Pero capaz que Por cada capítulo Lo vemos dos O un auto Lo vamos a ir viendo Pero el primero Como siempre Y digo toda la serie El primero El más cortito Así que Si este dura 11 o 10 minutos El de siempre Va a durar Capaz que 16 Por ejemplo Bien Vamos a limpiar Por acá abajo A ver No me puedo acercar Como al Acercar más Eh A ver Esto va quedando así Y Está quedando Fachado Eso viejo Bien Este ya estaría Eh Vamos a la alfombra Ahí vamos Uh Mira que fochero Que la alfombra Bonito coche Tía Listo Vamos a este Lo llenamos todo Ahí Lo enjabonamos Todo Era asco Ver este asiento Totalmente Yo limpio Me siento acá ¿Sabes cómo te queda Todo el pantalón Después de esto La espalda Mirad lo que es La cabeza El pelo Todo Bien Le pasamos un Para acá Y Tuku 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 Ahí va Me puso que ya estaría Pero nada Yo quiero Yo quiero ser buena gente Hay que terminarlo Bien La alfombra Y ya quedaría Este coche A ver Listo Ahí vamos Nos salimos Esto A esto Y nada más Listo Siempre me confundo De cosas Me mea como La lava Me mea Tuku 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 Uy un fochero Que va Bien Me falta algo más ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Será que me Me falta algo Acá? Ah Ahí está Mira Empieza el interior Me quedo algo más Ah Tiene que quedar ahí Llegar Bien Listo Seca la carrocería Bueno Bueno Gente Por acá voy dejando El video Porque me tengo que ir Encima Y bueno Vamos a terminar Todo a medio Si no Bien Ahí vamos Bueno Al momento Voy a guardar Partida Cosa Mañana ya Terminamos Y hacer Otro vehículo Así que bueno Gente Youtube Para acá Voy dejando el video Espero que les haya gustado Mañana capaz Que haya Otro Otro piso más Y nos vemos En la próxima Chau 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 Chau